Acompáñanos en esta segunda aventura fuera de nuestras fronteras, nuevamente al hermano país de la Argentina. Alta Ruta 4x4 organizó una expedición sin precedentes, manejando en la nieve y en el hielo. Bueno, día uno de esta travesía, el enlace hacia Malarue, hemos parado en el sosneado para encontrarnos con nuestro amigo José Mujica. Luego de 250 kilómetros de pura ruta por la Ruta 40 hemos llegado acá y acá vamos a tener un refrigerio para poder empezar a disfrutar de esta primera ruta de nieve de Alta Ruta 4x4 con Experience Tour de la Argentina. Nos vemos en la ruta. Mirá, acá tenemos una pata de jamón crudo con hueso, que son, como se corta en España, el jamón ese que está alimentado con bellota. Pero esta no, esta es una pata de General Alvear acá en la provincia de Misiones, son unos 220 kilómetros de aquí. Realmente hemos comprobado que es una delicia, es el porco. Es un jamón joven, que no está muy seco, pero que al mismo tiempo es tierno y no está salado. Entonces uno puede comer, irse a dormir y no levantarse a las 4 de la mañana tomándose un litro de agua. Bueno amigos, buenos días, acá estamos en el primer día de la Ruta de la Nieve en Malarue. Nos encontramos con el gran José Mujica, mi querido amigo y hermano, Experience Tour de la Argentina. Y vamos a realizar una experiencia increíble en un recorrido alucinante que ahora van a ver en estas imágenes con las 14 tripulaciones que hemos venido desde Lima a Perú. No sé, ¿a dónde nos estamos yendo hoy? No sé, a la nieve, lo único que sé es que es a la nieve, yo manejo nomás. A la Ruta de la Nieve y a los baños termales. No, primera vez, creo que todos estamos igual. Con Pancho lo único que hemos hecho es este hielito, pero ahí nomás en las muesquillas. Vamos a andar alrededor de los 2.800 metros más o menos, 2.850 metros. Y nos encontramos en nuestra segunda casa, que es Malarue, acá donde somos. Somos agencia de turismo Aventura, tenemos habitación municipal, somos operadores naturales protegidas. Y un honor recibir este Pancho, realmente a vos y a toda tu gente, es un honor. Gracias, José. Bueno, estamos acá con el grupo de Experience 4x4 y Alta Ruta en Las Loicas, en el límite entre Argentina y Chile. Estamos justamente todos haciendo duana acá para pasar a Cajón Grande y ir al corazón de la corredora a hacer 100% off-road de nieve. Bueno, hemos parado acá en Las Loicas, que es el paso fronterizo para poder llegar desde la Argentina hacia Chile y firmar un acta en la cual nosotros vamos a responsabilizarnos del lugar hacia donde vamos a dirigirnos. Esta es parte de la Ruta de la Nieve y empieza la acción con Alta Ruta 4x4. Nos vemos en la ruta. Las camionetas las recibimos en Mendoza, pero presentaron un desafío al carecer de adherencia a los neumáticos en un terreno tan rebaladizo por la nieve y el hielo. No obstante, eso formaba parte de esta aventura que Alta Ruta 4x4 preparó en estas fiestas patrias. Bueno, después de que giran las curvas y las camionetas que siguen, como estamos viendo atrás, uno puede ver al frente un cerro que contrasta con el ambiente. Ese cerro campanario tiene 4.050 metros. Ese cerro está justo en el límite entre Argentina y Chile. Y abajo de ese cerro se encuentra uno de los atractivos turísticos, que es el Real del Pehuenche. Bueno, estamos en plena Ruta de la Nieve rumbo a Cajón Grande. Son aproximadamente 70 kilómetros que vamos a conducir sobre este tipo de terreno. Ya tenemos 20 minutos sobre la Ruta de la Nieve. Hemos ingresado por un terreno realmente increíble, pero ya tenemos los primeros vehículos que ya están atollados. Porque se forma un lomo en la parte delantera y obviamente no nos permite poder seguir circulando. ¿Qué debemos hacer ahí? Avanzar hacia adelante, avanzar hacia atrás. Obviamente en 4L, 4L y pasar con Torque. Si no seguimos hacia adelante, tenemos que retroceder y volver a intentar para que pueda ir descendiendo la parte alta delantera. ¿Te interesa? Ya. Ahí va, para acá, para atrás. Ahí sale solo. Recién comienza la fiesta. ¿Sabes qué ha faltado? Trago. Un pisco. ¿Chileno? Ya no estoy bien. El camino y la L200 guiando a las 15 camionetas que nos seguían en todo el trayecto para poder llegar hacia Cajón Grande, un lugar paradisiaco en el medio de la montaña, en la cordillera de los Andes. Si tocará una, no vamos a hacer un padeo de río. Precaución, hay que entrar despacito al río. No, no vamos a hacer un padeo de río. Es muy, muy difícil de hacer cumbres. Muchas personas lo han intentado. Sí, en el año 63 que se viene intentando hacer cumbres de cerro. Y recién, en el año 2020, dos personas pudieron hacer cumbres. Gracias a que estuvieron ferias en la cordillera, sí se vinieron. Bueno, después de un recorrido de pura nieve y manejo espectacular, hemos llegado acá a las termas de Cajón Grande, un lugar en el medio de la montaña, donde tenemos aguas termales que, según dicen, son sanadoras. Así que vamos a ver quiénes se animan a meterse. Luego, vamos a continuar más manejo de nieve para poder llegar ya a nuestro centro de operaciones, que es más largo hoy. Esa es la ruta de la nieve con alta ruta 4x4. Todo está en la mente para preparar el cuerpo. Increíble. Después de los 3 minutos, pasas en la bola de calor, doble frío, y el cuerpo comienza a agradecer. Increíble. Estamos en el paraíso. En el paraíso. Es un sitio increíble, de verdad que lo estamos matando súper, súper chévere. Hermoso, hermoso, hermoso. Todo blanco, mucho frío, pero vale la pena, cada segundo. Es genial, espectacular. Súper bien, una experiencia maravillosa. Superior a todo. Esto no tiene nada que envidiarle a Suiza o nada de eso. Hermoso. Y realmente la nieve es un reto. Increíble. Estoy haciendo así la charredita. Pero bueno. Sí, bueno. Gracias por venir. Gracias por venir. Nos esperamos pronto. En el segundo día del viaje, hacia los castillos de Pincheira, enfrentamos ascensos y descensos controlados, que nos llevarían al siguiente destino, donde la nieve abundaba y la dificultad de la conducción se intensificaba. En esta subida, los vehículos tienen que subir con mucho torque. Segunda o primera, con velocidad constante. Y así, siempre las ruedas deben de girar. ¿O no, Jufés? Exactamente. Y fundamentalmente, no tienen que derrapar demasiado, porque hay piedras. Entonces, cuando un automático raspa sobre una piedra, se puede cortar. Entonces, la idea es mantener siempre la tracción sobre el piso y no derrapar demasiado. En verano se pone mucho más áspero, porque este terreno se ablanda mucho. Ahora estamos en invierno y hubo llovida, entonces está firme. Pero es una subida bien complicada para hacer en verano. Muy bien. Ahora, no está mojado, digámoslo así. Así los vehículos pueden traccionar hasta la parte alta. Claro. Se pone muy patinoso cuando está mojado y muy blando en verano. Pero ahora está en una situación ideal para que tenga una sensación off-road. Perfecto. De arriba, señor. Muy bien. Un curso de salir por esta ruta. Muy bien, ¿no? No se preocupen. Bueno, estamos haciendo el segundo día de la ruta de la nieve y hemos salido desde Malargo y muy temprano rumbo a los castillos de Pincheira. Adicionalmente, estamos haciendo un circuito off-road de pura nieve. Prácticamente, el sitio es completamente virgen y vamos a seguir avanzando por la ruta. Son aproximadamente 35 kilómetros que vamos a conducir sobre esta superficie que está realmente increíble. Un manjar para todos los que amamos el off-road. Esto es parte de la ruta de la nieve con malta ruta cuando lo compás. Espera, te lo voy a ayudar a Jorge. Espera. ¿Qué? Así. ¡Oh! ¡Uf! ¡Ja! ¡Ja, mentira, mentira! ¡Ja! ¡Ja, la mamá! ¡Me gusta, mi chiquita! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! si no, no, fíjate, fíjate, llamala toda, mirá, mirá Meli así la tiene que hacer para el centro verde que no hace tortilla no lo sabemos hasta que no lo hacemos así bueno, nos encontramos en estos momentos en los castillos de Pinchera con José Mojica que fue el que nos hizo toda esta experiencia increíble en la ruta de la nieve José no, Pancho, agradecerte nomás que hayas confiado en nosotros y hayas puesto el nombre de alta ruta junto a Tomás y a Jesús para atraer a los participantes peruanos y espero que se vayan contentos de todas maneras esta es la primera de muchas rutas que vamos a realizar en esta zona que se va a transformar en un clásico José con la experiencia y la experiencia que tienen y además ustedes van a Lima también ahora en febrero en febrero para el carnaval queremos llevar a gente de toda Latinoamérica que compartan con nosotros ese maravilloso desierto de Ica que tienen que es de los lugares más distintos que yo puedo decir que conocimos va a ser la ruta del pisco del desierto exactamente, pisco del desierto sí Pancho, tengo una pregunta qué te pareció la conducción en nieve que era tu primera vez para mí la primera vez que manejo este tipo de terreno tan, digamos, tan nuboso de nieve con tanta altura de nieve hemos estado en lugares que tenía más de 50 centímetros de altura, digamos y algunos más que debía que romper algunos más que teníamos que romper obviamente con la experiencia que tú tienes y todo, hemos aprendido realmente increíble por eso nos ha servido muchísimo y es un check más de los terrenos que conocemos así que amigos anímense para la próxima ruta esta fue la ruta de nieve con alta ruta 4x4 y Experience Tour de la Argentina en el penúltimo día de la travesía tuvimos el placer de visitar la bodega boutique Atenas Zapata 10 premios esa bodega fue reconocida como la mejor a nivel mundial ahí ampliamos nuestro conocimiento sobre vinos recordemos que recientemente estuvimos en el Cafayate con los vinos de altura y esta vez nos sumergimos en el mejor vino de la región de Mendoza esto fue posible gracias a nuestro encuentro con el rey de los vinos el ilustre Alejandro Vigil a quien conoceríamos al día siguiente Exploramos selectos vinos de alta gama distinguidos por su categoría de gran reserva y cargados de historia además deleitamos nuestro paladar con un exquisito menú gourmet compuesto por nueve pasos cuidadosamente elaborados todo esto enmarcado en el entorno incomparable de las instalaciones singulares de esta famosa bodega de renombre internacional con un exquisito en el canal Bueno, estamos en el quinto día de la ruta de la nieve con Altaruta 4x4 y nos encontramos con el gran Ale Vigil del Enemigo. Ale, de verdad es un placer para nosotros estar en tu bodega, nosotros somos muy fanáticos del vino y de verdad que nos sentimos orgullosos de estar contigo. Lo primero es agradecerle a Altaruta que hayan venido y visitado y que visiten Mendoza, que visiten este Cuyo. Sabemos que tenemos un contacto muy directo con Perú a través de la ruta Sarmartiniana y la ruta del Inca. Así que estamos acá, los caminos del Inca, la ruta Sarmartiniana y las 4x4. Y aparte me han prometido hacer algo en dunas. Vamos a hacer algo por ahí. Cuéntanos rápidamente cómo es la historia de Altaruta 4x4. Yo trabajo en Catena, ya cumplo este año 23 o 24 años, ya no sé. Y en el 2008 estábamos en Londres con, en realidad 2007, con Adriana Catena. Le habían entregado Man of the Year en una revista que se llama The Canter, que es muy importante, a Nicolás Cateras. Le habíamos hecho un evento y empezamos a hablar, a hablar y nació la idea de hacer un vino que tuviera que ver con los miedos que tenemos que romper, ¿no? Y salir de la zona de confort. Y decimos que el peor enemigo que tenemos en la zona de confort es el miedo a romper, a romper paradigmas. Y bueno, ahí nació, de ahí que estamos. Y de repente, bueno, a esto, ¿no? Gracias por recibirnos. No, gracias a ustedes. Y ahora estamos muy contentos de disfrutar los vinos de gran calidad. Disfruten, tomen vino, coman. Difícil darle comer a los peruanos, pero vamos a lograr. De esta manera, en el quinto día de la ruta, le damos por finalizada esta ruta de la nieve desde Mendoza. Salud. Para la próxima travesía con el gran Aldo de Gil, que nos ha prometido, acompañarnos en las dunas. Y de esta manera cerramos esta ruta, un alta ruta 4x4. Salud. Y de esta manera, damos por culminada la ruta de la nieve, donde hemos podido combinar el manejo off-road en esa esencia increíble, en ese terreno espectacular que es la nieve. Pura nieve, gracias a nuestros amigos de Experience por esa oportunidad. Todas las tripulaciones hemos podido disfrutar de un ambiente de camaradería increíble, en la cual hemos podido lograr estar en la bodega Catena con una cena maridaje de nueve pasos y disfrutar de los mejores vinos de la bodega. Hoy nos encontramos en la bodega El Enemigo, en la cual también hemos podido disfrutar del mejor vino, el vino Estrella, que es el gran enemigo con el gran Ale Vigil. De esta forma, damos por culminada la ruta de la nieve, con la mejor experiencia, la mejor aventura, siempre con alta ruta 4x4. Nos vemos en la ruta. ¡Gracias por verjedineado! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! Club Radio Club Radio Gracias.